Queremos hacerles la invitación de que se conecten, aprovechando también el momento de pausa que tenemos, a ver 100 días para enamorarnos, a seguir de cerca esta historia donde, como han platicado los compañeros, todos nos vamos a sentir identificados en algún momento porque todos tenemos siempre que estar haciendo revisión propia de las decisiones que vamos tomando en el camino y de las que ya hemos tomado. Y que nos están constituyendo, que constituyen la realidad que vamos creando. Entonces, está muy interesante, está profunda, está súper divertida y además, como lo dijo Chocarro, es para todas las generaciones. Los abuelitos se van a sentir identificados, la generación de los padres, cómo relacionarse con los hijos, cómo tienen que mover su sistema de valores para entender a las generaciones más jóvenes. Los jóvenes, cómo encontrar su voz y su sociedad en esta sociedad que hemos creado y también los que somos de una edad media, que ahí vamos y que creemos a veces que la vida ya se nos acabó y que ya tomamos todas las decisiones posibles y no es así. Entonces, los invitamos y ahí nos vemos. Gente de Los Ángeles, los invito a que no se pierdan a partir del 28 de abril a las 9 de la noche por Telemundo, 100 días para enamorarnos, se la van a pasar muy bien, se van a divertir. Los invitamos a que no se pierdan a las 9 de la noche, 100 días para enamorarnos, 100 días para enamorarnos, una comedia bien dinámica, bien fresca, con temas actuales y para salirnos un poquito de esta nube en la que estamos viviendo tan extraña, vamos a conectarnos con historias diferentes. Hola, ¿qué tal chicos? Los saluda con mucho gusto a Dilene, de acá de Los Ángeles. Cuéntenos si se pueden presentar y si se dice el nombre de su personaje para 100 días para enamorarnos, por favor. Ok. Pues hola, yo soy Mariana Treviño y hago al personaje de Remedios Rivera en 100 días para enamorarnos. ¿Y a dónde te encuentras ahorita? Si se puede saber. Ahorita, ahorita, ahorita en Miami. Muy bien. Eric, cuéntanos. Hola, yo soy Eric Elías, Plutarco cuesta en 100 días para enamorarnos y estoy en Miami. Aquí me quedé después de este paro que tuvimos todos, este encierro de quedarnos en casa, aquí me quedé. Muy bien. Y tú David, cuéntanos el nombre de tu personaje y a dónde te encuentras en esta cuarentena. Bueno, hola, sí, David Chocarro, ¿qué tal? Mi nombre, mi nombre, mi nombre es David Chocarro. Y estoy en la cuarentena, me tiene el martes. Estoy, el personaje se llama Emiliano León. ¿León? ¿León? Ah, León. Emiliano León y me gustó también. León. Y cuéntanos, desde la perspectiva de tu personaje, ¿de qué se trata 100 días para enamorarnos? Desde la perspectiva de mi personaje, ok. Es una historia de crisis, crisis de relaciones. Y cada crisis, en cada relación, que va a traer 100 días, es una invitación para que el público se oxigene un poquito de todas estas noticias que estamos viviendo el día de hoy. Y que es una invitación al debate también, porque son crisis que no son inherentes a, o sea, perdón, son inherentes a todos. El mundo se va a sentir identificado con las crisis que va a pasar Emiliano, por su lado, por su forma de ser. Un tipo que está acostumbrado a la soltería, a tener la gana, siempre muy claro, muy establecido en su forma de vivir. Y, obviamente, a partir de su propia crisis, vamos a vivir la crisis de su mejor amigo, de Plutarco, la crisis de su primer amor, de Remedios, la crisis de su familia. Y todo esto, obviamente, es una sustancia de crisis que invitan a la reflexión muy, muy interesante. Y cuéntanos, Eric, sabemos que, miro que 100 días es como media, como comedia, y pues es mucha cosa de relación de parejas, y como que los hombres siento que no ven tanto ese tipo de contenido como nosotros las mujeres. ¿Qué mensaje le mandas a decir a los hombres que vean 100 días para enamorarnos? No, hombre, yo creo que aquí se van a poder identificar mucho con todos los personajes. Y creo que no es nada más nuestra generación, como lo hemos dicho, nuestra generación que tenemos a hijos de diferentes edades, pero también esas generaciones de nuestros hijos, ¿no? Desde los problemas que tienen, pues sí, las edades adolescentes, donde se meten en problemas fuertes, y ver como familia, cómo lo resuelven, en este caso, estos personajes. Pero cuando uno se sienta como espectador a ver estos casos, puede debatir y puede decidir qué haría en cada situación. Y creo que es algo muy divertido, ¿no? No es ni para hombres, ni para mujeres, ni para niños, ni para grandes, ni para... Se puede sentar toda la familia a disfrutar esto, sin miedo a que haya escenas violentas, o fuertes, o sexuales, ni nada. Se puede sentar toda la familia tranquilamente en un sillón. Un poquito de rock and roll, Hugo. Un poquito, un poquito, pero divertido, hay que pasarla bien. Y ese es el mensaje que lleva, ¿no? Hay que pasarla bien, y es solamente una vida, y hay que disfrutarla, yo creo. Esperemos que hayan editado bien para las nueve de la noche, ¿no? Exacto. Yo no sé qué hicieron Emiliano y Remedios, pero nosotros estuvo muy tranquilo. Muy bien. A ver, cuéntanos, Mariana, cuéntanos un poco más de Remedios, por favor. Sí. De Remedios. Ah, bueno, pues Remedios es la mejor amiga de Constanza, y son estas dos vidas de estas dos amigas que tuvieron la fortuna de poder quedarse como amigas en sus vidas, porque a veces las amigas de la juventud, pues, toman diferentes caminos, pero en este caso tomaron diferentes caminos, cada quien hizo su vida, pero las vidas siguieron muy cercanas. Entonces, llegan a un punto en la vida de las dos, donde las dos tienen decisiones hechas, la vida ya parece que tiene su orden y su establecimiento, pero, como bien lo mencionaba al principio, Chocarro, llegan las crisis de esa edad justamente, ¿no? Que empiezas a cuestionar las decisiones un poquito, ¿qué has hecho? Que la aparente estabilidad que tenía esta vida que te había costado trabajo, este, pues, lograr y asentar, tiene también sus, sus, pues, sus grietas, ¿verdad? Pero que no son grietas malas, simplemente son espacios donde uno se tiene que volver a meter para ver más de cerquita, que es lo que sostiene todas esas decisiones. Entonces, en ese punto están, y Remedios, pues, es un personaje alegre, es muy echado para adelante, es muy, bueno, alegre más o menos, es súper llorona, porque es muy sentimental, porque yo he escuchado mucho decir que las mamás lloran mucho, ¿verdad? Porque los hijos que se caen y lloran, luego esto, mi mamá no fue muy llorona, porque es argentina y es un poquito de carácter más. ¿Qué te decía? Aparte, ¿no? Un poquito más, no, no, no. Nena, dale, nena, dale, dale, no es para tanto, no chistes, no chistes. Exacto. No más tipo, ay, mi hijita, muy bien, está bien, no, 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 está bien, muy bien. Pues, no hacía tanto pedo, pero, pero bueno, Remedios es de un background mexicano, ¿verdad? Este, donde somos muy sentimentales también, y bueno, más allá del sentimentalismo un poco superficial que pueda haber, no, se le juntan muchos sentimientos porque empiezan a destaparse muchas cosas en este momento, empiezan a confluir muchas cosas que ya no resolvió bien, que vienen a rendirle cuentas, digamos, como a veces pasa en la vida, y entonces tienes que empezar a reorganizar lo que según tú ya tenías organizado y te dice, no, espérate. Entonces, en ese proceso, ella aprende muchas cosas, aprende a soltar, aprende a ver qué es lo que necesita agarrar con un poco más de fuerza, ¿verdad? Y es un aprendizaje muy interesante el que va a tener. Muy bien. Mariana, corrígeme si estoy equivocada, pero esta serie de Sin Día se va a transmitir por Telemundo acá en Estados Unidos, y ¿habías trabajado tú en ese formato de televisión antes? Creo que nunca te había visto por acá. No, fíjate que no, es la primera vez que trabajo en este formato, y bueno, pues muy contenta, la verdad, porque fue de la mano de Telemundo, que realmente nos trató súper bien en todo este proceso de crear esta historia, realmente súper hospitalarios, muy conscientes de muchas cosas, acatando todas nuestras observaciones, queriendo ser parte del proceso también, dándonos mucha libertad, la verdad, y contenta con eso, contenta también que me tocó entrar con un proyecto que tiene este perfil, que tiene este perfil y que tiene este aire tan orgánico que viene desde la versión argentina y que se pudo mantener en esta. Qué padre, pues la verdad, de mi parte, yo he seguido mucho de tus proyectos, me da gusto verte en este formato de televisión, y estoy segura que las demás personas que te han visto en película y en otro tipo de formato, pues te van a ver ahora, pues acá, en Telemundo. Sí, gracias. Y cuéntanos, Eric y David, como ya para darle forma, para poder entender, 100 días para estar preparados, el 28 de abril, ¿verdad?, en Telemundo, entonces, muchas parejas, bueno, y solteros, y me imagino, y divorciados, se van a, me imagino que a conectar, ¿no?, porque son situaciones que vivimos día a día, el ser humano como parejas, ¿verdad? 100 días, para graficarlo un poquito mejor, voy a decir que todo se desprende, es como un efecto dominó, es lo que te decía antes, ¿no?, son las crisis, en principio de Plutarco y de Constanza, de Ilse, eso lleva al replanteo de todos sus entornos, todo su entorno empieza a replantearse a partir de su propio cuestionamiento, empiezan a replantearse si es la vida que quieren, creo que es un poco eso, llevado incluso a las diferentes generaciones que tiene 100 días en el cast, que tenemos tres generaciones, creo que todos están buscando su identidad, están buscando su felicidad, están buscando su entorno seguro, y lo están poniendo a prueba, por eso, no sé, creo que todos estamos haciendo tanto hincapié en que, más allá de la situación actual que se está viviendo, y que esto va a ser un respiro muy grande para la gente, poder conectarse a las nueve de la noche, definitivamente también sería un buen golpe de oxígeno para las personas, por la temática que traemos, porque creo que va a ser un proyecto que invita mucho a la reflexión, muchísimo a la reflexión y a la investigación y a la aceptación. Muy bien. Y tú, Erick, ¿qué nos puedes decir? ¿Tú crees que muchas parejas se van a poder identificar acá, con 100 para enamorarnos? Pues sí, se van a identificar, y también les vamos a dar ideas, ¿no? Esta idea de un contrato de 100 días está buena, creo que las puedes adaptar como para tu relación, si ya te aburriste un rato, háblame y te paso la lista de cláusulas. Nada más que te agarres justo una pandemia, ¿no? Exacto, sí, ahí sí ya valió. Pero no, si no, no está mal, es unas reglas que sí puedes, que no puedes, y ahí vamos viendo cómo funciona la onda, entonces está divertido. Muy bien, pues me ha dado mucho gusto platicar con ustedes, chicos, a distancia, y nos vemos el 28 de abril por Telemundo. ¡Ey! Eso. Gracias. Bye. ¡Suscríbete al canal!